Noticia de última hora, esto acaba de pasar en El Salvador Hace tan solo unos momentos, el presidente de El Salvador, Nachi Bukele, le acaba de declarar la guerra a la corrupción Él ha dicho lo siguiente y cita Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos Sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción Así como desplegamos a las fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel Así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco Vengan de donde vengan, porque nadie tiene derecho a ser corrupto Que nadie piense que tiene blindaje, no importa si robó hace 1, 5 o 30 años Porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no se prescriben Vamos a ir tras cada corrupto en este país No nos va a temblar la mano para obligarlos a pagar el daño que han causado al pueblo salvadoreño Así como no nos ha temblado para erradicar las pandillas No vamos a titubear para erradicar la corrupción Ahora bien, la situación con El Salvador es muy diferente a otros países Sobre todo en Latinoamérica o África Donde supuestamente los gobiernos luchan contra la corrupción y no pasa absolutamente nada Ahora bien, recordemos que Nayib Bukele es un presidente muy polémico Él llegó a ser presidente sobre todo por dos cosas El manejo de su imagen, ya que él es especialista en comunicación Pero también por cumplir con su palabra Él aseguró que llegando a ser presidente iba a acabar con la violencia en El Salvador Uno de los países que ha sido devastado por esto Sobre todo por las pandillas Quienes se habían apoderado de El Salvador Y es que la cantidad de gente que perdía cada día la vida por la violencia generada por las pandillas Era realmente terrible Niveles perturbadores Nayib Bukele dio con todo Les quitó sus derechos Puso al país en estado de emergencia y alerta Detuvo a cualquiera de que tuviera aunque sea un pequeño indicio de estar relacionados con las pandillas Mandó a destruir todo lo relacionado con las pandillas Como las tumbas, dejando en claro que El Salvador ya no iba a aceptar, ni a admirar, ni a permitir Nada que tuviera que ver con las pandillas Ahora bien, esto en un principio sonaba muy perfecto Y luego construyó una cárcel gigante para poder meter ahí a todos los pandilleros Prometiendo que quien quisiera cambiar se le iba a dar una oportunidad Pero quien no, lo iba a pagar muy caro Hasta ahí todo parece perfecto Pero ha sido acusado de dos cosas La primera, de no respetar los derechos humanos Lo cual es muy debatible Pero también, se le acusó que su gobierno era poco transparente Sobre todo en cuestión de gastos Y que realmente, podría estar escondiendo mucha corrupción Y que su gobierno estuviera robando al pueblo Parece que Nayib Bukele escuchó esta Y es por eso, que intentando demostrar que él no es corrupto Es que le ha declarado la guerra a la corrupción Eso sí, se cree que va sobre todo a perseguir a los corruptos del pasado Obviamente hay muchas dudas ¿Se va a hacer justicia a todos? ¿O solo a enemigos? No a amigos Además, muchos tienen dudas Sobre que Nayib Bukele quiere eternizarse como presidente Es decir, no dejar el poder nunca Pero bueno, lo que es una realidad Es que según encuestas La gente de El Salvador quiere mucho a Nayib Bukele Lo apoya con todo Y está de acuerdo con lo que está haciendo Nayib Bukele se ha convertido en uno de los presidentes más populares No solo de El Salvador Sino en toda la historia del mundo Actualmente es considerado un héroe Pero muchos se pregunten ¿Mueres como héroe? ¿O vives lo suficiente para convertirte en villano? Es decir ¿Nayib Bukele va a dejar la presidencia siendo un héroe? ¿O la va a dejar siendo un villano? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero conocerla Lo que es una realidad Es que en El Salvador Quieren a Nayib Bukele Y en muchos países Quieren tener un presidente Como Nayib Bukele Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye